de esta programación y este es momento para disfrutar y conocer las noticias que están aconteciendo en República Dominicana y a nivel internacional. La encargada, la dama de las noticias, mi querida y la querida por todos, Maylene Columbia. Buenos días, Maylene. Buenos días, mi corazón, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí en la sala, lista para conocer junto al público de Como en Casa, los detalles de las noticias. Qué bueno, entonces yo te estoy dando la bienvenida a ti que nos estás viendo ahora mismo, a mi querida Kimberly, al equipo y a toda la gente linda que se suma este martes bajo la influencia de esa luna maravillosa que todavía vamos a seguir viendo por unos días Kimberly en la luna azul y que no va a volver hasta el año 2037. Sí tendremos otras lunas, pero de otro color y podríamos hablar de este tema más adelante, pero sí te motivo a que la veas esta noche y a que transmutes. Todavía continúa, está llamada luna azul, pero que no es que cambie de azul, sino, cuéntanos un poquito, Maylene. No, no es que cambia de color, no es que es azul, es que está mucho más cerca de la Tierra ahora mismo la luna, esto no ocurría así a muchísimos años, son varias lunas que vamos a tener súper lunas en este año 2024, vienen otras a partir de septiembre, pero esta es muy especial porque es una luna que está mucho más cercana a la Tierra y que nos ayuda a transmutar las malas energías, es una luna a la que podemos pedir todos nuestros deseos, es una luna para ponernos más espirituales y para alcanzar la gracia de Dios a través de la belleza de la naturaleza, es una... ¡Qué bonito! Podemos hablar de eso, lo voy a traer mañana porque hoy traemos muchísima información. ¿Qué tenemos, Maylene? Bueno, imagínate que los demócratas han tenido ayer una de sus convenciones más importantes donde apareció repentinamente sin haber dicho que iba a estar Kamala Harris y aquí les traigo la información. Chicago recibió a miles de asistentes a la Convención Nacional Demócrata que empezó anoche, como ya les dije, y que va a ser hasta el jueves. Allí asistieron líderes del partido, funcionarios y celebridades y la convención que se celebra cada cuatro años suele ser el escenario para que los delegados del Partido Demócrata nominen a su candidato presidencial, pero no en esta ocasión porque ya sabemos que Joe Biden ya se ha retirado, que ha presentado a Kamala Harris y que, bueno, todo el apoyo que le está dando la mayoría de los delegados requeridos, ha sido una cifra récord y está siendo Kamala Harris la que está siendo aupada por su partido. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que en términos económicos, la vicepresidenta plantea intervenciones gubernamentales para que los estadounidenses más pobres asciendan a la clase media, también el tema de la emigración, que es un asunto álgido, ella está prometiendo presentarse como una exfiscala comprometida a proteger la frontera, un discurso duro de seguridad y en materia de política exterior, la postura de Harris hacia la guerra de Gaza y de los demócratas actualmente es que va a estar escuchando a los grupos pro palestinos, algo que inquieta a los defensores de Israel y bueno, por ahí hay un poquito de contradicción. Lo que sigue, bueno, que está previsto que Harris y Donald Trump tengan su encuentro el 10 de septiembre, este encuentro que ya no va a ser con Joe Biden y también el 10, el primero de octubre, disculpen, van a estarse reuniendo, van a estar debatiendo sus respectivos compañeros de fórmula, Tim Walz por el otro candidato y J.D. Banks, o sea, Tim Walz por Kamala Harris y va a estar por Donald Trump, J.D. Baines, que como sabemos era primero un detractor de Donald Trump y ahora es su defensor y va a ser, si ganan, el vicepresidente de los Estados Unidos. Nosotros estaremos al tanto porque sabemos que Estados Unidos, como la potencia más influyente del mundo, va a tener repercusión, sea cual sea el partido que gane, sean los demócratas o sean los republicanos y que también para Latinoamérica y para muchos países hay esperanzas para unos de que gane Kamala y para otros de que gane Donald Trump. Como todo, como en toda contienda. Bueno, vamos a ver en qué va a parar este tema de Estados Unidos, unos meses bastante meneaditos y nosotros tenemos que estar bien pendientes de estas elecciones porque es un país que está muy cerquita de nosotros, que tiene muchos intereses entrelazados con República Dominicana, así que vamos a continuar dándole seguimiento a este tema tan interesante. ¿Qué más tenemos? Bien dicho, mi querida. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos a cambiar de tema y retomamos un tema del que hablamos ayer. Este fin de semana fue un tema intenso en materia de salud porque lo dijimos ayer aquí, Kim, que la Organización Mundial de la Salud ha decretado una emergencia sanitaria a causa de la viruela del mono y que hay muchos casos, hay un alto contagio en España y hoy se han vuelto a reunir. Ya está la emergencia sanitaria por el virus Mpox, popularmente conocido como viruela del mono, se siguen detectando casos y lo cierto es que la Unión Europea se ha pronunciado y ha dicho de que no deberían satanizar este asunto, que no deberían convertirlo en pandemia, que deberían dar una apertura y que las cosas sigan de manera natural porque no quieren salir afectados en la Unión Europea en ningún sentido, incluyendo el turismo, pero lo cierto es que viendo algunos partidos, sobre todo ahora mismo que desde el cuartel general del Partido Popular, ya han puesto sobre la mesa sus reclamaciones al equipo de la ministra Mónica García, advirtiendo que así mismo lo hicieron con la COVID-19 y que no le prestaron atención y que abrieron las fronteras, que no hubo revisión, que no hubo controles, que dejaron entrar y salir a la gente, pues muchas comunidades autónomas con Madrid a la cabeza, están pidiendo este control de fronteras, porque el nuevo brote de MEPOX puede convertirse en una nueva pelea entre las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular con el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que han estado criticando por todas sus políticas, y lo que no quieren es que el presidente de España, ahora mismo Pedro Sánchez, se descuide de esta situación y que siga creciendo el contagio de la viruela del mono, no solo en España, sino que se amplíe al mundo a través de España, ahora porque recuerden que con la COVID hablamos de que había salido de China, pero ahora desde África hasta España y de España al mundo entero, entonces hay una gran preocupación y hay algunas comunidades autónomas que están pidiendo que se cierren esas fronteras dentro del mismo España para evitar el contagio y para evitar que crezca esta enfermedad, no solo dentro de España, sino que se extienda al mundo. Nosotros como República Dominicana, que estamos tan abiertos al turismo, yo creo que sí, que el gobierno debe comenzar a implementar las políticas para la revisión en los puertos de entrada, sean aéreos, terrestres, marítimos, de cualquier manera como las personas puedan acceder a la República Dominicana, hacer una revisión exhaustiva para controlar cualquier persona que venga con síntomas parecidos a los de la viruela del mono y así evitar un contagio masivo y tener que volver al aislamiento sanitario a que nos recluyó la COVID-19. Mira, tú sabes que te escucho, ayer hablábamos de eso, te escucho hoy nuevamente y es como un sentimiento de, me llega ese sentimiento que nos embargaba cuando todo esto inició, que el tema de que empezó en China, me acuerdo perfectamente cuando empezó a propagarse en Italia porque tengo muchas familias allá, el tema de España que también tuvo un gran azote con el tema del COVID-19. Y wow, esperemos que de verdad esto que pasó tan recientemente nos sirva por lo menos de ejemplo para entender que la mayor medicina que podemos tener es la preventiva y que ahora mismo tenemos todas las herramientas. Bien hablábamos fuera de cámara, Maylene, de que los gobiernos y las grandes instituciones con el miedo a creer pánico en la población quizás están dándole, haciéndose un poquito la vista gorda y tratando esto con sutileza a nivel, y quizás lo hacen incluso a nivel mediático solamente, pero esperemos que internamente estén tomando las medidas del lugar y creando las condiciones necesarias, porque ya hemos visto como un COVID-19 puede traspasar fronteras rápidamente y dejar muchas, muchas personas afectadas. No solo afectadas, sino también fallecidas. Aquí se rompe todo, señores, y se los digo por la responsabilidad personal que tengo como periodista y como comunicadora y traigo la experiencia del país donde yo vivía, mi país de origen, donde comenzamos a hablar de la COVID-19 prematuramente y los que teníamos responsabilidad y nos íbamos informando sabíamos que aunque había secretismo, aunque no se podía hablar, aunque no se podía decir, lo más importante fue lo que se dejó de lado, que fue la profilaxis, la orientación, la prevención. Al final ese secretismo lo que hizo fue abrir una puerta para que el contagio se hiciera masivo y que las consecuencias entonces fueran imparables, luego usted asumir la responsabilidad de lo que no se hizo en el momento no es ya necesario porque el daño estaba hecho. Entonces, desde la responsabilidad de la República Dominicana, yo creo que sin crear pánico podemos ser conscientes de qué es lo que está pasando, hasta dónde nos puede afectar, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los puertos de acceso por donde puede entrar esta enfermedad, qué estamos haciendo en materia de comunidad para revisar qué persona pudo haber tenido contacto con alguien que tenga síntomas de esta enfermedad, de la viruela del mono, y así evitar que crezca y que nos contagiemos y que a la larga entonces los gastos de salud pública sean mayores por no entrar en el protocolo de la prevención. Realmente hay que hacerlo, tenemos que seguir hablando, aunque la gente diga, pero otra vez la viruela del mono, tenemos que hablar, tenemos que decirlo y es bueno que al final alguien diga, pero esta periodista lo dijo, el Canal 29 lo dijo, Kimberly lo dijo, es bueno sentir la satisfacción de decir, yo lo dije. Entonces, es lo que hace. Estás cumpliendo con tu deber. Así es, y ustedes también. Gracias. Maylene, ¿más noticias? A la una de la tarde, como siempre, en Teleuniverso, en Teleuniverso al día, con Juan Lamur y un equipo de periodistas que están en la calle. Vamos a hacer un resumen de la semanal con la prensa, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en materia delictiva, porque tenemos periodistas también en la policía, Teleuniverso sí tiene periodistas en las calles, así que usted quédese con nosotros que se va a enterar de todo, absolutamente de todo lo que ocurre en República Dominicana y en el mundo. Así es, nosotros continuamos con más de Como en Casa.